¿Y en la U de Conce cómo te conquistó con el periodismo ahí? Y en Conce me fui porque di la prueba en el 96, o sea que vale otro, me preparé de nuevo que no me fue bien. No era un buen alumno. Me iba bien en los ramos que me gustaban. Historia, castellano, bueno. La humanidad. La gimnasia, toda su vida. No, lo otro era un desastre. Matemática era votado, o sea, yo lo regalaba. Pero medio, dos ocho, o sea, no era aspirada, no. Y entonces en las notas de colegio no me fue bien. Y ahí, claro, di la prueba dos veces. Y la segunda vez me fue muy bien, me fue súper bien. ¿Te preparaste más? Me preparé, estuve como seis meses, no salía, te prometo. Me vine a Santiago a la casa de mi abuela. Ya. Y no, en historia saqué solo 800, verbal, que era verbal en esa época. Es la P.A. para la gente de otra generación. Yo tampoco alcancé eso. Y no, me fue bien. Pero por las notas de colegio, claro, me bajaban. Entonces no alcanzé a entrar, quería estudiar en Santiago. Y Concepción. Conocí la universidad, el campus, la vida universitaria. Y nada, pues me parecía atractivo. Y aparte salí, me iba a vivir en el fondo solo. Mis papás, mi hermana, nada. Y aprendí mucho. Me fui una pensión, conocí gente, lo pasé bien, lo pasé mal. Pero me sirvió mucho, crecí mucho viviendo allá cinco años en Concepción solo. ¿Qué ejemplo a seguir tú veías en la tele y decías, quiero ser como él? No sé, Julio Martínez, por ejemplo. Mira, la verdad es que, a ver, por mi generación, yo me crié escuchando a Tito Fuyú, a Julio Martínez, a Carcuro, a Livingston. Cuando me voy a Temuco, habían dos canales abiertos. Ya. El que le decían allá al canal católico, que era el 13, y el canal nacional, que era el TVN. El 91 recién llega a Mega, pero yo, en el fondo, mi oreja y mi ojo eran para los canales abiertos, que eran dos o tres. Entonces, claro, uno tenía esa referencia. A mí, yo siempre seguía mucho a JM porque, aparte de él estar en la tele, tenía programa de radio y escribía. Y un buen periodista para mí, buena pluma, marca la diferencia. Entonces, decía este señor, hace todo. Y esa era como la referencia. En oreja, en radio, habían relatores, Vinisa, Carlos Alberto Bravo, La Minería. De afuera está Araujo, argentino. Extraordinario. Pero esa era como la referencia, porque no eran muchos. Entonces, y efectivamente, yo escuchaba radio. Yo estuve ahí en los estadios con radio, te caes en la casa. El cable recién llega a mi casa en el 95, y me acuerdo que el gallo lo jugaba a la católica con O'Higgins. Ya. A las 3. Pues yo le dije a mi papá, tiene que instalarlo antes, a la 1. ¿Qué tengo que ver esa? Y llega el gallo a instalarlo, entonces a instalar como la tele de abajo. Y yo, no, no, no. La mía primero, para yo ver el partido. Apurándolo. Sí. Y llegó, esto fue como en el segundo semestre del 95. Me acuerdo de eso. Y recién ahí en el fondo, como uno sabría al mundo, viendo, era PTR, Cablexpress. Ahí empezar el, sí. Sí, funciona así. Pero los referentes eran eso. Te diría que eran eso. Y después, ¿alcanzaste a trabajar con Julio Martínez, no un tiempo? Trabajé poquito. Sí. Yo iba al canal en el 2001. Pero codo a codo trabajamos muy poco. Los últimos años que estuvo él, que fue en el 2005. Ajá. Entonces finalmente me pasa que son como la, es como el valor que yo le doy a, a que yo era tan chico y los veía, poder trabajar con ellos. Y eso les tengo mucho respeto a la gente con esa trayectoria. Una satisfacción personal más que nada. Enorme. 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 Yo estaba en la escuela de la Católica de Fútbol de Chico y la escuela era de Néstor Isela. Entonces los diplomas te los entregás Isela, po. Porque tú lo veías y era chucha. Era Don Néstor Iitalo. Sí. ¿Cachai? Entonces yo valoro mucho como el respeto a la gente con ese recorrido, ese quilometraje. A mí me pasa eso. Me pasa con los actores, con la actriz, me pasa con los cantantes cuando los veo. Ya. Por más que haya nuevas generaciones que está bien, pero los veo así y me genera mucho como apreso, admiración. Como conocer a alguien que está... Verlo, porque cuando le seguí una carrera, cuando veís a... No sé, porque cuando te encontráis... Trabajando en esto tenís más acceso a... Te encontráis con un actor de recorrido, te encontráis con una actriz. Me pasó una vez, por ejemplo... No sé, pues a ver, un buen ejemplo. En un programa de Número, Fernando Glicie, que lo veía cuando el chico. Ah, ya. Hablando de tú a tú con él, pero tú lo decís, chuta, yo tenía 12 y te veía. Sí, veía en la tele, claro. No sé, en el canal te he encontrado tantas veces con... La otra vez me tocó un programa de otro canal norte, con Gonzalo Robles. Ya. Pote, Gonzalo Robles, yo soy de los de Chicolajote, cachai, de los iguren. Claro. Y yo... Chuta, ahí con la boca abierta. Porque sí, es como ver a esa generación. Alguien que creciste más que nada. Exacto, exacto. Le asigno ese valor a mi niñez viendo tele, digamos. Claro. Tengo esa lectura al... La nostalgia de mi niñez está latente. Absoluta, absolutamente. Tengo que ver sin...